¿Qué pasa compitruenos? Yo soy Black23 y hoy os traigo una recopilación de filtraciones sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna que han aparecido tras el lanzamiento de este primer trailer hace ya una semanita. Así que, ¡vamos con ello! En primer lugar, chicos, unos tres días después del lanzamiento de los nuevos trailers, el canal de la revista CoroCoro sacó otro fragmento de los juegos en los que, a simple vista, no parecía haber nada nuevo, pero si nos detenemos en un frame determinado, cuando el chico está saliendo de su casa, ¡BOOM! ¿Qué es eso compitruenos? Todo el mundo piensa que es el típico Pokémon perruno de las primeras rutas tipo Cizagún, Lillipup, Sentret o Bidoof pero yo creo que es un legendario ultra mega secreto transformado en un perrito para despistarnos a todos. ¿Qué pasa? Yo lo creo, ¿vale? ¡Mentiroso! Vamos con la segunda filtración. Hace pocos días, alguien descubrió lo que podrían ser los tipos de las evoluciones finales de los starters ya publicados en el trailer oficial. Y es que resulta que si entramos en la web de Pokémon japonesa y vamos al apartado de los starters, podemos hacer un truquito para encontrar las imágenes que están alojadas en el servidor. Y da la casualidad de que solo hay seis imágenes que se refieren a tipos de Pokémon. Las dos primeras imágenes se refieren a los tipos planta y volador. La cuarta imagen se refiere al tipo fuego. Y la quinta imagen se refiere al tipo agua. Pero, ¿qué tipos son la tercera y la sexta? Pues bien amigos, la tercera imagen es el tipo tierra. Y la sexta imagen es el tipo lucha. Todo esto nos lleva a pensar que las evoluciones finales, tanto de Litten como de Poplio, van a ser de tipo fuego-tierra y agua-lucha respectivamente. Por último chicos, os traigo una imagen que se hizo bastante popular antes y después de la salida del trailer oficial y que igual muchos de vosotros no habéis visto. En esta imagen se muestra lo que podría ser la primera evolución de Rowlet, el starter de tipo planta volador. Yo la verdad no creo que esto sea cierto, ya que las alas de Rowlet no creo que dejen de ser de ese tono cremado y además los ojos no se parecen mucho. Pero bueno, nunca se sabe amigos, a lo mejor es un boceto previo y la evolución finalmente se parece bastante a esto. ¿Quién sabe? Pues nada chicos, hasta aquí la recopilación de filtraciones de Pokémon Sol y Pokémon Luna, pero ya sabemos cuándo recibiremos nuevas noticias, ya que Pokémon Company ha lanzado un escueto tuit diciendo que habrá nueva información el día 2 de junio. Así que agarraos que vienen curvas con pitruenos. Si os gusta este tipo de vídeos os invito a dejar un buen like que ayuda muchísimo y a dejar vuestra opinión sobre todo esto en los comentarios. Y ale, a disfrutar con pitruenos. Chao, pescao.